Este combinado múltiple binaural número 18 regula el pH de todo el organismo eliminando enfermedades, infecciones, dolores y restableciendo la salud perdida o ayudando a que el cuerpo esté en un perfecto estado de salud y rejuvenecido. Cada parte del cuerpo suele tener un pH diferente, por ejemplo la sangre tiene un pH que suele estar entre 7,5 y 7,45 y si está por encima o por debajo de estos valores tendríamos algún problema de salud. La piel suele tener un pH de 5,5 aproximadamente. Los jugos gástricos su pH suele ser de 1,5 aproximadamente y así con el resto del cuerpo. Nuestro cuerpo no puede permitirse cambios bruscos en el pH por eso genera mecanismos para proteger nuestro organismo y mantenerlo estable como hacen los propios líquidos corporales que actúan de tapón o amortiguadores. Pero los líquidos corporales se alteran cuando tenemos ira, cuando tenemos enojos y rabia que nos hacen retener e inflamarnos, creando una gran acidez dentro de nuestro organismo. Tanto los enojos y la ira como guardar rencor, odiar o los deseos de venganza, todo esto acidifica tanto el cuerpo hasta el punto de crear un cáncer o un tumor o envejecer a la persona más de lo normal. También cuando tenemos complejo de inferioridad o tenemos desvalorización y nos sentimos inferiores retenemos líquidos corporales, ya que por este motivo nos solemos impedir el avance a nosotros mismos, por temor a no estar a la altura o por inseguridad en nosotros mismos, acidificando el cuerpo con ello. Cuando una persona vive enojos o tiene ira reprimida, se nota incluso en el exceso de acidez en el estómago y en el reflujo gástrico o lo que llamamos ardores. Incluso si alguien o alguna situación impide nuestro avance, también retenemos líquidos acidificando el cuerpo. Los pulmones alcalinizan mucho el pH a través de la respiración profunda ayudando a nuestro cuerpo a estar en equilibrio y el estrés y la vida acelerada y las preocupaciones hacen que los pulmones no hagan correctamente su trabajo y lo que sucede es que acidificamos el cuerpo. Y los riñones son un gran filtro del cuerpo igual que los pulmones que limpian y regulan los iones de hidrógeno, pero los riñones tienden a paralizarse o a ralentizarse por los temores y los miedos que vivimos. Los miedos paralizan los riñones y evitamos eliminar los desechos del cuerpo correctamente, como el ácido úrico y desechos celulares. Y muchas veces, muchas veces se orina mucho pero sin que el riñón haya limpiado correctamente el organismo. Cuando estamos saturados de acidez, si la sangre no tiene los minerales alcalinos suficientes para compensar una gran acumulación de ácidos, dejará esos ácidos en los tejidos acumulados y recurrirá a las reservas de minerales alcalinos del cuerpo, que son por ejemplo el calcio, el magnesio y el potasio, que tenemos en los huesos acumulados, en las uñas y en las articulaciones, etc. Y esto lo hace el cuerpo para conseguir que esté equilibrado el pH. Y si con frecuencia tenemos el pH muy ácido, puede provocar serias enfermedades. Y por supuesto, al perder estos minerales en grandes cantidades, hace que el estado emocional también esté alterado. Los estudios realizados indican que los niveles de pH del cuerpo tienden a ser más alcalinos que ácidos. Por ello, si nos acercamos a equilibrar el organismo hacia niveles más alcalinos, podemos prevenir y sanar muchas enfermedades, ya que en toda enfermedad existe un medio ácido. Todas las infecciones internas, por leves que éstas sean, están creadas por exceso de ácido. El envejecimiento prematuro es por exceso de ácido. El acné y todas las enfermedades de la piel, sea la que sea, incluso el dolor en cualquier parte del cuerpo o en las articulaciones, en todo eso hay un medio ácido siempre. Cuando te duele una rodilla o cualquier articulación, siempre hay un exceso de ácido en esa zona, en esa articulación. Las consecuencias de tener el pH ácido son bajada del sistema inmune, calcificación de los vasos sanguíneos, envejecimiento prematuro, pérdida de masa ósea y masa muscular, fatiga crónica y cansancio general, dolor en las articulaciones, dolor en los músculos y dolores en otras partes del cuerpo, caída del cabello y deterioro de las uñas, piel irritada y problemas diversos en la piel, infecciones de todo tipo, hongos, cáncer, alteraciones emocionales, etc. Este combinado múltiple binaural está compuesto por 16 frecuencias que estabilizan y equilibran el pH en las distintas partes del cuerpo para eliminar la enfermedad, para restablecer la salud perdida o para mantenerlo en un perfecto estado de salud. Debajo de este vídeo te dejo el link de este combinado múltiple binaural número 18 para el pH ácido que está en mi página web.